Vamos a entrar de lleno en recibir al primero de nuestros visitantes de esta mañana que justamente es José Luis Pereira, ya estuvo en una oportunidad y es uno de los responsables del grupo Las Pumas de fútbol femenino ¿Qué tal? ¿Cómo le va José Luis? Bienvenido, buen día Buen día, un placer estar nuevamente junto a ustedes y gracias por la invitación ¿Ustedes en este momento están representando a qué institución para poder funcionar José Luis? Hoy no, estamos representando en lo que es el fútbol femenino a Rojo, General Rojo en un torneo que organizó la Liga Nicoléña de Fútbol, Alcansa Nicolás donde hay 7 equipos participando hoy en día de fútbol, estamos hablando de fútbol 11 ¿Sabías que hay tantos equipos de fútbol femenino? Sí, bueno, lo conozco ahora porque anteriormente estuvimos charlando con él que hubiese tanta cantidad de fútbol femenino es decir, equipo de fútbol femenino no tenía esa información ¿Y todos en la misma categoría? No, 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 lamentablemente yo creo que en algún momento si esto continúa y se le da la seriedad que todos esperamos que se le dé y que sea como hoy, que continúe este trabajo yo creo que se va a poder hacer algo formativo hoy nosotros lo tenemos, hoy nosotros somos formadores hay mucha gente que no lo ve así, pero sí nosotros lo vemos así somos formadores porque tenemos una escuelita, dos escuelitas, tres escuelitas y nos vamos nutriendo de esas nenas que a futuro terminan siendo el primer equipo de las pumas Claro, ahora hay bastante concurrencia de chicas, de criaturas a empezar esta actividad deportiva Hoy todavía seguimos, no digo en la edad media, pero hay mucha gente que está el tabú del papá que da muñeca para la nena y no la pelota hoy nosotros tenemos papá que por ahí acompaña a su nenita a entrenar tanto él como la mamá y también sabemos porque nos ha pasado que el papá está enloquecido con la nena que hace un taco y la mamá que se enloquece porque quiere que tenga un palo de hockey, por ejemplo y bueno, son cuestiones que yo creo que a la larga se va a ir puliendo estamos muy lejos de ser Estados Unidos donde ya de por sí las escuelas forman lo que es lo deportivo, tanto en el fútbol en un montón de disciplinas, claro, de actividades y ya lo preparan desde muy chiquitas y bueno, ellos lo llaman soccer pero nosotros estamos muy lejos de ser eso pero bueno, esto es un comienzo Usted comentaba algo de este encuentro entre papá y mamá, ¿no? el palo de hockey o la pelota de fútbol ¿Cómo es el comportamiento de los padres? pero generalmente cuando se empieza con una actividad deportiva, con chicos la influencia de los padres es muy importante, ¿no? ¿Cómo se comportan ahora los padres? el papá defendiendo a la nena y demás nosotros tenemos una política de no tratar de que esto sea, si bien que sea pasional pero que no se vaya al extremo y no competitivo claro, porque esto es muy competitivo y lamentablemente es así entonces uno cuando pasa algo nosotros tenemos el minuto ese para decirle, che, pará, te equivocaste no es así o yo me doy vuelta y le grito, pará, no, no, pará no, ya está porque las ponés nerviosas a las nenas no sea la tuya sino al resto pero no nos ha pasado en demasía por ahí en los Juegos Bonaerenses en alguna final cuando uno está peleando por la de oro y ve que vos tenés un equipo como el nuestro que es de una localidad muy chiquita comparado con lo que es el Gran Buenos Aires que sí, los ánimos son diferentes porque te grito que te da el mundo los ánimos de los seguidores, del público de los seguidores de la tribuna y ya, claro, empieza uno, empieza otro, empieza otro y ya no sabés quiénes son en cambio acá ya son dos equipos los que participan todo más tranquilo no digo que no haya un desaforado porque siempre lo hay pero siempre fui de la misma historia yo no contesto yo me agacho la cabeza y me preocupo por lo que está dentro del campo que son nuestras jugadoras nuestras nenas como le decimos siempre porque uno cuando se distrae escuchando por ahí pavadas pierde pierde la noción de lo que está observando claro, es importante el estar mirando adentro y el estar concentrado porque siempre pasa de que se cae uno en esto y hay que estar atento a eso y no al resto hay mucha fricción en el fútbol femenino porque usted me decía hay algunas lesiones pero es porque salen a destiempo por falta de destreza ¿cómo es ese tema? y hay jugadoras que son muy habilidosas son muy pícaras a la hora de jugar entonces te encontrás del otro lado con jugadoras que no tienen el tiempo todavía real y llegan a destiempo pero no es porque lo hagan de mala voluntad llegan a destiempo y el llegar a destiempo provoca la fricción pero no creo que haya maldad de la otra parte por ahí se ve que uno sabe distinguir lo que es maldad y lo que es llegar a destiempo entonces nos quedamos con esa parte nosotros que llegó a destiempo y no hubo maldad ¿les gusta el entrenamiento? ¿aceptan entrenarse? yo no sé cuántas veces lo hacen por semana pero porque por ahí las nenas tienen otra actividad y demás a nosotros nos cuesta muchísimo porque estamos en una edad escolar nosotros priorizamos mucho cuando digo nosotros yo me refiero a mi esposa y a mí somos los dos que trabajamos en esto priorizamos mucho lo que es el colegio y lo que viene después del colegio por ejemplo tenemos muchas nenas como le contaba él en la etapa de iglesia que para mí también es importante es un refuerzo también la casa la familia y demás actividades que conlleva todo esto porque también tienen que estudiar para una prueba y ella te dice me siento descompuesta hoy no puedo ir porque tengo que estudiar hoy tengo me ha pasado con 3 o 4 nenas que están con el tema de las prácticas de esto para la fiesta de los colores y esta semana nosotros no hemos podido entrenar nos ha costado muchísimo juntar las nenas porque están todas en nuestra etapa escolar entonces y tengo dos jugando que ya son mayores de 18 años que tienen 22 y 21 que también trabajan entonces a nosotros si se nos complica muchísimo porque no podemos entrenar de noche porque no tenemos un predio adecuado para hacerlo y la seguridad para nosotros es importante porque tratamos de que vengan de día y se vayan con luz porque es importante ¿entrena en rojo o acá en San Nicolás? no nosotros estamos hoy acá en San Nicolás tenemos una escuelita que bueno ya creo que mi esposa la va a retomar nuevamente porque estuvo con trabajo ahí en barrio del Carmen donde está hay una esquina un predio ahí de un escampado desocupado que lo han limpiado la comisión directiva del barrio y bueno le agradecemos a ellos y bueno ahí tenemos 5 o 6 nenas después tenemos en lo que es Gareto que ahí tienen más mayoría y después teníamos un barrio que sí que ahí que había 20 20 y pico de nenitas y también logramos ir una semana solamente 3 veces o 2 veces no recuerdo bien pero es como yo le explicaba fuera del aire para nosotros es todo sacar del bolsillo y yo soy empleado del servicio penitenciario mi esposa trabaja es ama de casa trabaja en una casa y la verdad que se nos ha hecho cuesta arriba y a mí me duele mucho todo esto esto requiere cierta inversión para mover todo esto y el combustible y a los chicos también anteriormente eran una ONG pero no la pudieron mantener no lamentablemente no la pudimos sostener porque la gente quiere colaborar hay gente que te da la firma es como todo yo te pongo la firma pero no tengo muchas ganas porque hay que poner plata y hoy si vos no tenés un papel al día nosotros hasta el 2017 tenemos todo si bien no lo pudimos presentar porque no pudimos rendir la cuenta porque para rendir hay que sacar un montón de papel y hay que pagar un montón de cuestiones entonces fui a jurídica ya se costó ya la tramitación el trámite es costoso para cualquier cosa para lo que vos pidas hay un canon para pagar entonces no la pudimos sostener porque un libro hoy vale una fortuna y necesitas 7 libros claro pero ahora estando inmersos en un club como una actividad de ese club ¿no se puede? nosotros lo único no me daría la cara a mí para decirle a Rojo que nos dé una mano porque nosotros fuimos muy claros con ellos el fútbol femenino hoy es transición por ahí el año que viene el fútbol once ya es furor hoy está bajo la mirada la lupa para ver qué es lo que sucede y es un aporte grandísimo lo que hizo la liga y estoy más que feliz y agradecido a Gustavo Joaquín y compañía ahora con Rojo nosotros le dijimos lo único que necesitábamos porque ellos nos explicaron que están en diferentes competencias y no es un club muy grande y es un club grande dentro de la ciudad pero tampoco da para que nosotros agarremos y le dijimos che mirá estamos de esto de esto de esto porque nosotros fuimos y le fuimos sinceros y le dijimos nosotros hoy necesitamos el nombre de Rojo para poder participar necesitamos el apoyo de Rojo para poder participar porque la liga es decir que hay que ser representados por ellos claro que ellos nos digan bueno Rojo va a participar en el torneo femenino no importa con quién pero Rojo participa en el torneo femenino en este caso absorbió las pumas pero la absorbió con el nombre de la institución para poder participar siempre tan pendiente porque siempre preguntándote che cómo van cómo andan siempre tan pendiente pero tampoco me da la cara a mí para decirle a Rojo che mirá bueno mirá nosotros te estamos representando necesito plata para el colectivo no sería justo porque nosotros ya fuimos y le planteamos esto y cambiárselo para mí sería una locura una guachada que no estoy eso para ustedes es la carta de presentación y pueden participar en la liga de los certámenes que se hacen que es un paso muy importante para nosotros fue un paso muy importante porque fue lo que nosotros luchamos durante muchísimo tiempo tratar de que esto sea algo serio que la mujer no tenga que pagar tanto hoy la liga te da la posibilidad hoy la liga te da la posibilidad de darte las entradas y la localía y si no llegas para pagar el árbitro la liga se absorbe la parte que te falta es importantísimo todo esto porque te está dando la herramienta como para que hagas lo que a vos te gusta y a su vez la liga se nutre de otra disciplina que es el fútbol femenino que estaba muy distante muy separada de algo serio y hoy es un deporte aprobado por la AFA y sostenido por la AFA lo que estamos haciendo hoy sí sí porque te abre la puerta por ejemplo creo que en agosto ahí en Junín va a venir gente del seleccionado bueno yo a Orelo ya lo conozco porque he tenido muchas charlas hemos hablado hace dos o tres días también ahí con él porque también se hizo cargo de la selección mayor y lo conozco porque ha tenido chicas nuestras trabajando y también la liga también nos pasó un audio donde decía que bueno en junio van a trabajar diferente y van a incorporar y absorber jugadoras que sean federadas a lo que es el seleccionado argentino que me parece perfecto a mí claro el seleccionado está necesitando bastante el aporte de otros valores tengamos en cuenta que creo que Brasil es una potencia en el fútbol femenino todo ha crecido hasta Venezuela Chile Chile y Argentina se quedó un poquito así que va a necesitar también muchos elementos Argentina ganó una medalla de oro que no hace mucho tiempo era dos años que fue una de las pocas medallas de oro que ganó en un certamen estamos lejísimos estamos ahí en luz de todo esto pero lejísimos como es el primer día de una niña que va a aprender fútbol por ejemplo como diseñan ustedes la parte de la escuelita para ir formándola la pelota la pelota es un imán para ellas si bien está el apego a la madre porque continuamente está la botellita de agua que le lleva a la mamá y disparan para donde está la mamá le duele algo y disparan para donde está la mamá corren para donde está la mamá y nosotros ya lo sabemos pero la pelota es el imán la pelota es la que la lleva y la mamá le dice anda y ella ve rodar la pelota y ya va y no la conoce a la otra ni se presentaron y ya se pusieron a jugar hay un video donde yo subí ahí en el facebook nuestro que es las pomas a Nicolás donde se la ve a mi esposa mucha gente dirá esto no es deporte eso no es fútbol que están enseñando pero si uno presta atención ellos están jugando con la pelota ¿de qué edad estamos hablando? estamos hablando de 7 años 8 y 9 están haciendo un juego donde se divierte hasta la entrenadora en ese juego porque participa de ese juego entonces me parece pero importantísimo y paralelamente le van insertando las normas le van insertando las normas la norma del claro del compromiso de la humildad de ser buena gente de tratar al otro con respeto de que si el otro no puede venir a entrenar no publiques ahí che yo fui no fui no contestes porque las redes sociales son un veneno hoy no contestes porque nosotros teníamos ese problema que contestaban y contestaban y se agarraban con una con otra no contestes no contestes aparte hay una norma no sé si está oficializada o no hay una norma de la competencia recién puede iniciarse a los 12 años este inculcarle a los chicos que están jugando que este es un juego donde bueno hay un equipo de un lado y otro del otro pero nada más que un juego nosotros hemos tenido varios partidos ya amistosos y gracias a Dios las nenitas han jugado creo que 4 o 5 amistosos en lo que va del año pasado y este año y no han perdido todavía el último partido que lo jugaron sí perdieron uno lo perdieron acá en barrio Fonavi en la cancha del no me acuerdo como se llama la cancha del Porvenir no es Fonavi tampoco en la cancha de Porvenir que lo perdieron con nenas de Villa siempre hacemos muchos encuentros con las nenas de Villa o Figuera que son gente que también trabaja con nenas de diferentes edades es la época en que generalmente uno intenta que aprendan rápidamente a perder y porque a ganarse aprenden claro que sepan lo que es perder y que tampoco se pierde más allá que un juego tienen que salir contentas de la cancha no sucede así pero la idea es esa que pase rápido pero José Luis yo por alguna experiencia creo que era una sola oportunidad de haber asistido acompañando a un entonces muy niño vecino a jugar en un partido de fútbol de niños y quedé totalmente impactado por ver el comportamiento del público el mal comportamiento el mal comportamiento mujeres gritándole obscenidades a los chicos a sus propios hijos pero que estamos todos locos esto se da en el fútbol femenino hay esa esa pasión descontrolada que ya ni pasión es sino es una forma totalmente fuera de lugar yo digo que el babi nuestro es atípico creo que el fútbol femenino hoy si van 100 personas es como yo decía hoy puede haber un desaforado que no entienda las reglas del juego acá ha pasado que nosotros hicimos un lateral rápido y el que estaba en la tribuna le gritaba al árbitro que cobrá cobrá lo favorece y del lateral no hay o poner una jugadora en el palo y el otro grita opsay opsay aparte es una regla antiquísima y permanente claro por eso no digo que no digo que pase en los técnicos en la gente en el espectador que con el trajín del juego por ahí tal vez lo sepa y se olvidó vamos a ser buenos pero yo digo que estamos que estamos haciendo lo que pasa que siempre hay una tendencia a saber más que largo siempre 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 te llama alguien y te dice perdón siempre hay alguien y te llama y te dice ¿por qué no lo haces jugar de este lado? ¿por qué no lo haces jugar de este lado? y uno trabaja para tener de la tribuna es fácil de la tribuna es fácil aparte si vos dijeras que tenés un equipo donde te nutrí de 30 a 40 futbolistas y tenés para elegir bien nosotros el lateral izquierdo jugó era volante o delantera improvisamos las volantes centrales de hoy de fútbol 11 no sabían lo que eran porque jugaban por afuera en cancha de 7 las delanteras eran volantes en cancha de 7 porque nosotros jugábamos con un sistema la arquera dos defensoras tres volantes y una sola delantera y hoy volcar ese pedacito a un campo muy grande es abismal porque se traban muchas veces porque pierden la noción hoy yo lo traía vi un equipo que trata de jugar que trata de hacer las cosas bien se van a perder muchos partidos como siempre digo yo pero la idea cuál es aprender a jugar que se forme claro que sea formativo que aprendamos a jugar a ver todo el mundo quiere ganar y yo tampoco soy hipócrita y también quiero ganar y ellas seguramente quieren ganar pero también por mí y por mi esposa pasa el hecho de que yo necesito que las cuatro jugadoras del fondo sepan qué tienen que hacer yo soy un improvisado y no soy técnico porque soy un improvisado pero hay mucha más gente que sabe de lo que estoy hablando entonces yo necesito que ellas trabajen de esa manera yo soy un siempre les digo miren miren televisión equivóquense de los errores que se equivocan los jugadores de primera división pues son de primera división entonces no te tenés que sentir mal vos si lo cometés claro lo que pasa es que justamente ha dado en la clave lo que a veces muestra la televisión en fútbol profesional donde señores que ganan fortunas fortunas tienen un comportamiento tan malo que y a veces es alentado por el público eso baja porque es de conocimiento general baja el conocimiento particular y eso es un poco lo que ensucia porque caramba si esos tipos que podrían dar un buen espectáculo al margen de la calidad o no de su juego desde el punto de vista de la conducta con Ricardo siempre hablamos de esto este lo están dando a través de la televisión malos comportamientos actitudes que no no tienen la queja permanente la queja permanente el hombre que sabe que cometió una falta y igualmente se queja esto es un problema de los equipos de los clubes porque bueno los directores técnicos tienen que también poner normalidad en esto lo que pasa es que cuando uno se va a observar a un director técnico casi es peor que el jugador y es el que incita al jugador está como viva cuando se saca la camisa claro insulta al árbitro y demás esto es un muy mal ejemplo yo digo que ojalá yo no creo verlo no creo verlo pero ojalá ojalá la gente empiece a trabajar diferente de la liga de lo que puedo hablar yo y puedo conocer muy poco porque tampoco estoy muy metido ahí se habló en su momento Gustavo Joaquín habló en su momento armaron un departamento de fútbol femenino que me parece una buena idea armaron un departamento de fútbol femenino que ese departamento de fútbol femenino trabaje en conjunto con la liga y con los clubes ¿para qué? para que los clubes como tienen las infantiles de varones puedan tener las infantiles de nenas también claro porque está bien en tu pueblo van 15 chiquitos a la práctica y de esos 15 chiquitos van 4 o 5 hermanitas claro y no es necesario que sean Messi vos te tenés que divertir y que la pasen bien esas nenas me pasa que hay una tendencia sí a ganar a ganar y salvarse la vida bueno pero yo creo que el fútbol infantil tiene creería yo eh porque lo he visto muy poco y cuando lo seguía era muy diferente se paraba la jugada se atendía al chico vos veías 20 nenes en el banco y entraban todos y jugaban todos claro y bueno eso está bueno si se tiene que ir en la búsqueda de una organización correcta esto se ha logrado en muchos otros deportes donde el árbitro determina una falta y eso no se discute no 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 pero bueno acá todavía tenemos esa particular manera de conducirnos y ese diálogo permanente con el árbitro que no lleva a ningún cambio de la falta otorgada ¿no? ¿cierto? yo creo que también el árbitro da demasiadas explicaciones si yo creo que también Alba jamás vuelve atrás con una decisión claro pero ¿qué voy a explicar yo del reglamento? entendiendo que el que se queja debe saberlo si no parece una escuelita acá todo el mundo yo escucho del otro lado nosotros tenemos una línea que es un femenino por ahí ponen dos femeninos un masculino que es un árbitro y todo el mundo todos estamos aprendiendo en esto porque todos estamos aprendiendo y el otro día le decía yo a las chicas porque las chicas dicen pero se equivocó y dice yo pero ella está como nosotros está aprendiendo porque en realidad está aprendiendo esa chica entonces le digo démosle la posibilidad de que aprenda con nosotros y nosotros aprender de ella porque si no va a llegar un momento que todo el mundo se va a agarrar de los pelos y no vamos a ver por qué y evaluemos todas las veces que nos equivocamos nosotros pero por eso le digo todo el mundo está al borde para equivocar y siempre darle darle también el beneficio de la duda de la duda claro porque una jugada que en una milésima de segundo se produce una acción es muy finito el que lo está viendo en la televisión y repetido varias veces pero el que está dentro de la cancha y lo tiene que ver puede pasar inadvertido a veces se comporta por propia decisión y es cierto porque deben cobrar una falta o cualquier tipo de actitud dentro del campo de juego en un segundo yo le decía al árbitro el domingo el árbitro que dirigió fútbol San Nicolás Rojo le decía porque él me decía que bueno me felicitó que se yo por el partido por no reacciones porque él veía un banco tranquilo que se yo y yo le decía por ahí nosotros vamos a hacer un poco de circo porque si no no tiene sentido esto pero ya de agarrar y tirarte las botellitas no una cosa es apoyar gritar por su club transmitir entusiasmo pero dentro de los parámetros normales que tiene que ser esto porque si no se desvirtúa todo claro José Luis vamos cerrando esta nota que quería preguntarle cuál es la próxima tienen algún partido próximo ahora en el calendario o están en receso nosotros a diferencia del resto estamos jugando los juegos deportivos en la provincia tenemos los tres equipos metidos estamos muy diezmados en ese aspecto porque todos los diez años consecutivos participamos y clasificamos en lo que es representar a San Nicolás en Mar del Plata y ahora están en eso en este año estamos jugando los tres equipos están jugando la final creo que en el mes de agosto a mediados de agosto pero le digo que tenemos muy pocas ganas de de ir y representar a San Nicolás pero estamos hablando mucho si llegara a clasificar ir y divertirnos toda la semana o que ellas vayan y se diviertan y que no vayan porque el juego les prohíbe a ellas divertirse ganan una medalla llegan acá sin pena ni gloria no hay nadie nadie las espera y es un logro importantísimo porque vos jugaste un montón de partidos contra los mejores equipos de la provincia de Buenos Aires está entre los que apoyan al fútbol femenino este un poco la responsabilidad de bueno ir a los medios ir a los medios nosotros si ya hay yo le agradezco a los medios de todos a Nicolás porque la verdad que así como usted todo el mundo nos abre las puertas porque conocen que tenemos otra cabeza que pensamos diferente o no no lo sé pero es como que uno a la larga lucha tanto para abrir esa puerta y se da cuenta que no la va a abrir nunca entonces ¿qué hace? se va por el otro lado y eso es lo que nos está pasando un poco a nosotros hoy de sentir que el deporte que nosotros pregonamos no interesa que es el deporte social de ir al barrio que nosotros hemos cantidad de barrios movidos a hacer escuelitas con los nenes de los comedores y todo muchos comedores no van a dejar mentir pero hoy no se puede hacer porque primero los recursos los tenemos porque tenemos el material para hacerlo por ahí tenemos la gente que eran las nenas que iban pero por ahí la falta de combustible de medio y todo lo demás es imposible se encarece todo que continúe con eso porque veíamos la felicidad de los chicos bien José Luis Pereira muchas gracias por habernos acompañado que tengan mucho éxito y si deciden participar y tienen la suerte de clasificar para los finales de la provincia nos hace saber que lo vamos a dar difusión si, si quédese tranquilo que apenas nosotros juguemos siempre estamos dándole difusión a todos salvo si perdamos ganemos siempre nosotros publicamos porque la gente se tiene que enterar de lo bueno y de lo malo también esperamos un novedad le agradezco mucho buen día